Bueno, en el caso de Gabriel Relán, iniciamos lo que fue el juicio oral y público, se iba a continuar, pero nosotros argumentamos de que ya la norma en el artículo 290 implica nulidad, porque ese juicio fue suspendido desde el día 20 de noviembre, de tal manera que no pudiera haberse iniciado o continuado el juicio oral y público primero, sin haber estado yo presente como defensa, porque era otra defensa la que llevaba el proceso. Y debe haber un proceso de concentración de la prueba y de cercanía del actual defensor con toda esa prueba. La otra situación es que la norma establece que después de los 10 días queda totalmente sin vigencia lo que son los 10 días que contempla el código, de tal manera que el proceso tiene que iniciar nuevamente con todos y cada uno de los testigos. Fue el inicio de la presentación de pruebas, pusimos lo que eran las teorías del caso, hemos dicho de que este asunto es de origen político, hemos dicho de que no hay un asidero legal para acreditar a un delito de orden común, incluso incorporamos algunos elementos de prueba porque curiosamente se habla de que él fue detenido en una fecha distinta de la que efectivamente fue detenido. ¿Por qué? Porque hay informaciones a través de las redes donde gente simpatizante, gente del frente, dicen de que habían detenido al golpista. Entonces, si esa gente tenía la información, la decía yo, la autoridad judicial, ¿cómo es posible de que ustedes no se esperaran de que efectivamente esta persona tenía más de dos días de haber sido detenido legalmente? Porque fue presentado un 26, estamos hablando del mes de junio, de junio, y él fue detenido un día 23, y ellos dicen un día 24. Sin embargo, desde el día 24 ya se comenzaba a hablar que el día anterior ya había sido detenido. Incluso el mismo día 23, por la tarde, ya se hablaba de la detención. ¿Por qué se suspendió hoy el... Hoy se suspendió porque a la fiscalía solo le vinieron los testigos, o prácticamente la fiscalía venía a cerrar con esos dos testigos, pero al momento de iniciarse nuevamente todo el proceso completo, solo tenía dos testigos y tenía que incorporar en todo caso los testigos que ya habían declarado y que se daba por supuesto que iban a ser valorados por la autoridad judicial. Entonces, en este caso, tendría que iniciarse nuevamente toda la etapa. Estos dos testigos que estaban destinados para ir de parte final de todas las testigunias del Ministerio Público han comenzado. El juicio está previsto para el día lunes 17 a las 10 de la mañana. Doctor, ahorita viene el juicio contra el proceso político Denis Palacio. Sí, Denis Javier Palacio Hernández. Es un proceso que la vez pasada de igual manera fue interrumpido. No vinieron los testigos del Ministerio Público. Nosotros alegamos sobre una clausura anticipada. La fiscal alegó de que esa era la primera ocasión en que se interrumpía, pero nosotros dijimos que antes de esa vez, anteriormente, ella contactó a ser bienvenidos los testigos y por esa razón fue que se pidió iniciar el juicio hasta la fecha pasada.